Hola, buenas tardes a todos. Soy Verónica y quiero darles la bienvenida a Historias Reales de ORECA. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Ileana Quirós. Así es que quiero presentárselas. Que nos cuentes, Ileana, ¿quién eres? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarte, Vero, y también saludarles a quienes ahora nos están regalando un poquito de su tiempo. Bueno, pues yo soy Ileana Quirós, vivo en Jalapa, Veracruz. Soy del equipo de las jalapeñas. Y bueno, pues yo estudié ciencias de la comunicación y después hice una maestría en estudios latinoamericanos. Trabajo en cuestiones de radio, soy productora de radio, guionista, y por azar desde la vida tuve que empezar a hacer locución. Un día me dijeron, aviéntate porque no hay voces. Entonces, pues algunas veces he tenido programas de radio en los que yo hablo. Soy un poco tímida, así es que inclusive este tipo de situaciones me causan un poco de temor. Pero bueno, estoy muy contenta de poder platicar un ratito con ustedes. Muchas gracias, Ile. Bienvenida. Gracias. Me encantaría que nos contaras cuál es tu historia. Pues mira, tengo una historia y sobre todo un poco peculiar con Niken. Y quiero contarles que realmente el que yo esté ahora en Niken es, ¿cómo les podré decir? Es como la certeza de una idea que yo siempre he tenido. La vida te sorprende siempre. No importa en qué momento de tu vida estés. Y además siempre te pone retos y que son retos realmente muy disfrutables si lo sabes ver así. Yo siempre he sido, por un lado, metida ahí como ratoncito de biblioteca estudiando y en mis cosas de humanidades. Y por otro lado, la verdad es que sí he sido como aventurera. Entonces, cuando he tenido la oportunidad, ahorro mi dinerito y me he ido al extranjero, por ejemplo, a vivir. Y he caído así, ¿eh? Sin escuela, casi casi que sin casa. Siempre he sido como aventada en ese sentido. Me encantan los idiomas y me gusta mucho el deporte. Entonces, pues siempre he ido y venido. Pero quiero reconocer y contarte, ver y contarles que nunca se me ocurrió que yo podía tener la capacidad de tener mi propio negocio. Entonces, he sido aventurera para algunas cosas, pero para esto ni por aquí me pasaba. Entonces, mi historia, por ejemplo, con Niken es que hace muchos años, yo recuerdo que una señora muy querida aquí en Jalapa, llegaba a casa de mis papás con un colchón y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Imagínense, tiene muchísimos años. Y también eso me demuestra, y la verdad es que yo no hice caso, ¿no? Llegaba con unas plantillas y yo lo veía como algo lejano y eso me hace pensar en que cómo las cosas se presentan en tu vida cuando realmente tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, yo entré al mundo Niken como consumidora. Tengo también que confesarles que soy una hija predilecta del estrés. Entonces, cuando mi amiga Gracia me dice, oye, Iliana, fíjate que hay un sistema de agua. Ay, perdón, están pasando los de la basura. No sé si me escuchan bien. Perdón. ¿Puedo seguir hablando? Sí, te escuchamos perfecto con todo y el de la basura. Ah, bueno, muchas gracias. Para que vean que esto está grabado en vivo. Son historias de la vida real, incluyen el señor de la basura. El señor de la basura. Bueno, pues les decía entonces que Gracia, mi amiga de muchos años, me dijo, oye, fíjate que estoy distribuyendo unos sistemas de agua que te pueden ayudar mucho. Ya no hay garrafones y, bueno, a mí me importa mucho la cuestión del medio ambiente porque además he trabajado en radio haciendo programas sobre el medio ambiente y el reciclado y todo eso. Entonces dije, oye, pues sí, sí me interesa, ¿no? Así fue como yo supe de Niken y creo que la mayoría de nosotros nos vamos enterando porque hay unos sistemas de agua que hacen que ya no tengas que volver a comprar garrafones. Pero cada vez me fui metiendo más, cada vez fui conociendo más y me di cuenta que yo que soy hija del estrés, era la candidata ideal para empezar a probar otro tipo de productos que de verdad, después de yo tener mi sistema de agua, dije, claro que me tienen que ayudar. Entonces, al paso, pues de casi un año, ahora les puedo decir que tengo un maravillosísimo colchón que me hace la vida feliz. Es más, creo que quiero más a mi colchón que a mi pareja y miren que a mi pareja lo quiero mucho, pero me hace más feliz llegar y pensar que me voy a acostar en mi colchón que casi casi en la compañía, que no me escucha. Pero bueno, este, ha sido maravilloso como consumidora y, pero siempre dije, ¿no? Bueno, ahora también tomo el Ciaga, por ejemplo, para la cuestión de los antioxidantes. Entonces, tuve muchos problemas de baja de defensas, entonces, puedo decirles de verdad, este, yo soy la prueba fehaciente de que Niken es una maravilla, porque ahora mi sistema inmune está mucho más alto y estoy con más energía. Como buena hija del estrés, no dormía, entonces era muy difícil para mí, este, poderme concentrar. Además, como me gusta hacer deporte y soy de las que se va a la montaña o si voy a nadar, me atravieso a la isla de sacrificios, o sea, soy como medio salvaje. Entonces, llegaba un momento en que llegaba y estaba perdida, ¿no? Muy cansada. Entonces, de verdad, de verdad, mi vida ha cambiado muchísimo como consumidora a raíz de que empecé a consumir Niken. Pero también quiero contarles que cuando Gracia me vio como muy entusiasmada con los productos y que además mi situación económica no es como la bollante de la vida, me dijo, oye, ¿por qué no, ya que tienes tu membresía, por qué no empiezas tú también a distribuir los proyectos, los productos? Y yo dije, ¿cómo crees, Gracia? Yo, que soy el ratón de biblioteca, que además soy súper tímida, este, jamás podría hacer eso. Y además, con los años me he vuelto, pues, más retraída, mi grupo de amigos ha disminuido un poco. Entonces, yo decía, no tengo a quién venderle, lo que siempre decimos todos al inicio. Y ella me decía, pues, inténtalo, ¿no? Y entonces ahí es cuando quiero contarles, ¿no? Que cuando uno se abre un poquito a las oportunidades, nos damos cuenta que no importa que tengamos 30, 40, 50, 60, 70, siempre puede haber cambios y además siempre tenemos la capacidad de aprender. Yo estoy encantada. No les puedo decir que ahora hago las ventas millonarias, pero sí quiero decirles que ha sido una prueba preciosa para mí porque me di cuenta que sí tengo esa capacidad. Porque además, si a mí me ha importado siempre cuidarme y que mi familia esté sana, imagínense la felicidad que me ha dado, y no es eslogan publicitario, es real, el saber que yo puedo ofrecerle a gente que quiero y a gente a que estoy conociendo, unos productos que les van a dar salud. Entonces, ha sido como, Vero, no sé cómo explicarte, pero tal vez una situación de congruencia, ¿no? Y hay otra cosa. En el momento en el que yo empecé a aprender, que a mí me gusta mucho, les contaba que soy un poco ratón de biblioteca, he aprendido mucho sobre tecnologías, he aprendido mucho sobre todos los beneficios que tiene el agua, la damos siempre como por hecho, por sentado, y no nos damos cuenta de la maravilla que es. Y otra cosa también es el cuerpo humano. El cuerpo humano es de verdad la máquina perfecta y no la valoramos lo suficiente. Ahora que aprendí que, por ejemplo, cuando tenemos un descanso reparador, nuestro hígado durante la noche, mientras dormimos, se está depurando, se está limpiando, y muchas otras funciones, digo, no, bueno, qué agradecida estoy de haber dicho sí a esta oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy enriquecedor, ha sido una prueba para mí, ¿no? Porque sí, de verdad, el de repente abrir mi agenda y decir, hoy voy a compartir bienestar, de repente no es como tan evidente, pero ha sido muy lindo, he aprendido mucho. Y además hay otra cosa que, Vero, les quiero platicar es, a nivel, además de la conciencia, la autoestima o la seguridad en mí misma. La primera vez que yo me animé a mandar un mensaje de estos grupales en WhatsApp, decía, híjole, qué pena, van a decir que cómo molesto, que qué bárbara, ¿no? Este, me van a bloquear, me van a odiar, que es, no sé. Y no se imaginan cuántos mensajes recibí de gente que tiene mucho tiempo que no veo, porque me he vuelto como muy de mi casa, diciéndome, Ileana, qué gusto saber de ti, oye, pues lo voy a investigar, oye, qué bien, suena interesante, ¿no? Entonces, claro que eso puede ser bueno para el negocio, pero sobre todo a nivel emocional fue muy bonito para mí, porque me sentí conectada. Y entonces nuevamente pienso en la filosofía de Niken, digo, oye, pues sí, o sea, todos dependemos de todos, todos estamos conectados con todos, y además, bueno, pues todos nos vamos, vamos creciendo en una comunidad saludable, sana, cooperativa, solidaria, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí ha sido como, como de repente ha ido encajando en cada uno de los, de las cosas importantes en mi vida, la cuestión de la ecología, ¿no? La cuestión de que todo pueda ser reciclable, de que sean energías limpias, todo eso para mí ha sido muy importante, pero también a nivel emocional, de reto, de aprendizaje, creo que ahora, creo que ahora soy inclusive mejor persona, y jamás pensé que un negocio, ¿no? Me pudiera dar eso, porque, porque entiendo que esto es algo diferente, ¿no? Entiendo que es un negocio que va más allá. Y bueno, por último, este, mi historia también tiene que ver con que, por lo mismo del estrés, yo buscaba, he buscado como otros caminos para lograr estar en paz, para lograr la tranquilidad, este, porque siempre nos estamos enfrentando a situaciones, ¿no? Y encontré la meditación, ¿no? Y encontré el camino, el camino budista, no soy budista y tampoco soy gran meditadora, soy la más principiante de los principiantes, pero sí algo he aprendido, es que cuando entra uno a este camino de la meditación, quiere uno sentirse bien uno primero, ¿no? Y después te das cuenta que todos estamos interconectados y que para que tú realmente puedas ser feliz, pues entonces tenemos que ser solidarios y tenemos que hacer el bien para los demás y compartir y hacer comunidad. Entonces, entonces cuando pienso en eso, yo digo, pues claro, por eso es que acepté, porque hay veces, pero, que me siento y digo, hijo, ¿cómo fue que decidí entrar a Niken a ser distribuidora? O sea, se los juro, o sea, de veras sí lo pienso, y entonces digo, bueno, pues es que tiene toda la congruencia, tiene todo, todo, todo el sentido para mí, ¿no? Este, el poder compartir salud, porque además sé, trato siempre de ser muy cuidadosa, ¿no? Y jamás he querido hacer nada en mi vida que no sea real o que jamás molestar o engañar a nadie. Entonces, pues me siento muy contenta porque confío plenamente en lo que estoy haciendo. Entonces, les puedo decir que a nivel todo, a nivel macro en mi vida, mi historia ha sido cada vez mejor, ¿no? Cada vez con más sentido, este, con mucho más propósito, ¿no? Porque sí es muy lindo vender aretes, este, bolsas, ropa, pero cuando sabes que lo que estás ofreciendo, ¿no? Que son, por ejemplo, aretes, van a tener unos componentes que van a hacer que tengas mejor salud, que no te duela la cabeza, que te puedas, este, sentir como más cómodo, que no tengas contracturas, etcétera, etcétera, pues qué mejor. Entonces, este, esa es mi historia ahora con Miquel, ¿no? Creo que me ha hecho, pues, aprender mucho, ser más consciente de mí, de mi cuerpo, de la salud de mi familia, y, y de verdad, no se los estoy contando por otra cosa que por, que por compartirles mi evolución, ¿no? Este, creo que los, los productos se venden solos, ¿no? Creo que no necesito yo llegar a, a convencer a nadie, más bien les estoy contando ahora sí que mi historia real y verdadera. Pues, pues me encanta tu historia, Ile, porque es como muy congruente con la filosofía de Miquel, que son los cinco pilares de la salud. Queremos que la gente vive en balance en el cuerpo, en la mente, en la familia, en la sociedad y en las finanzas, y, y realmente es un complemento ideal. Así es que, eh, yo creo que esta historia es fascinante. Eh, quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo te ves en los próximos diez años? ¿Cómo ves a Ileana Quiroz con este proyecto de vida en los próximos diez años? Pues, mira, lo primero es siendo independiente financieramente por varias razones. Este, por lo mismo de que he tenido siempre un trabajo muy demandante, muy hermoso, porque me gusta mucho hacer radio, pero muy demandante con horarios y con deadline, ¿no? Este, muy fuertes, con, con fechas para cumplir y para entregar, porque si tú no entregas, no hay producción en, en radio, ¿no? Este, la verdad es que quisiera ya tener como una independencia, independencia, este, independencia financiera mucho mayor. Quisiera ser dueña de mi tiempo y sé que poco a poco voy lográndolo. Y, y además hay otra cosa muy importante que tiene que ver con la cuestión de, del alturismo y de, y del trabajar en comunidad. Todavía no sé cómo, pero me encantaría hacer un proyecto en el que podamos empezar a compartir sistemas de agua, por ejemplo, a comunidades en donde sea difícil, ¿no? Este, por ejemplo, conseguir los garrafones. Independientemente de la cuestión de, del medio ambiente, sí quisiera yo, este, poder, no sé cómo, una ACE o unirme con otro grupo de personas para que aquí en la región pudiéramos empezar a, a hacerlo, este, una red, ¿no? De, de, pues, de abastecimiento de, de sistemas de agua. Entonces, la verdad es que sí me imagino con la libertad financiera para poder empezar a emprender este proyecto. Además que mi familia, también les cuento, todos, de alguna manera, han estado involucrados, este, en este proceso. Entonces, por ejemplo, Álvaro, mi hijo, que tiene 13 años, es mi community manager. Él hace todas las promociones en Facebook, en Instagram, además me trae, de que, mamá, tú no sabes nada, ¿no? Este, mi pareja que trabaja en gobierno, un día, que además es como muy, muy serio, muy formalito, un día me habla y me dice, mándame el catálogo, porque ya vendí joyería. Y yo, sí, yo decía, ¿cómo, no? Este, mi hijo mayor, que vive en Monterrey, este, igual está interesadísimo en compartir con sus amigos las botellas deportivas, mi mamá. O sea, ya todo el mundo tiene, este, el interés, porque además me ven a mí muy contenta y me ven, además, que demostramos que los productos funcionan. Entonces, la verdad es que sí creo que es un proyecto inclusivo familiar. Me encantaría, este, podérselos heredar, ¿no? Que mis hijos tuvieran este, 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 este proyecto, tanto de Niken como lo que les decía de los sistemas de agua para, para situaciones, para personas que no están en situaciones tan, tan holgadas. Entonces, este, pues así me imagino, Vero. Me imagino compartiendo, me imagino, este, entiendo, además, como les decía, que para que uno pueda encontrar realmente la felicidad, tiene que buscar la felicidad de los demás, ¿no? Entonces, quiero que mi familia tenga esta tranquilidad económica y que además, pues, con el ejemplo, ¿no? Que los hijos vean que no somos nosotros y lo que nosotros queremos y nada más nuestro beneficio, sino el de nuestra comunidad. Y lo digo de corazón, o sea, estoy convencida de que yo no voy a ser nunca completamente feliz, ¿no? Que, bueno, no se puede, pero bueno, no voy a poder alcanzar la felicidad, este, permanente, si no lo comparto con, con los demás, ¿no? Entonces, pues, así es como me veo. Cargando sistemas de agua. Así es, así es. Pues, pues sí, una de las grandes razones de ser de todo ser humano es la contribución. Entonces, muchas veces pensamos que el logro es lo que nos trae la felicidad y en realidad lo que trae la felicidad es la contribución. Pero en todo ser humano tiene una necesidad enorme de sentir que contribuye, que tiene algo para dar a los demás. Así es que, pues, te felicito muchísimo porque, pues, pues, vas por muy buen camino. Y, pues, muchas gracias por esta historia, Ile. La verdad es que si queremos contactarte, si alguna de las personas que nos está viendo, escuchando, quisiera contactarte, ¿en dónde te podemos contactar? Pues, mira, con mucho gusto, este, les puedo dejar mi número de teléfono, este WhatsApp, podemos estar en contacto. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Claro que sí. Para que lo puedan ver todos. Listo. Es 2288. 2288. 24. Sí. 20. 20. Ajá. Y también estoy en Instagram. Ajá. Como la que no quería y ya. Así, así me llamo. Porque me decían, ¿por qué no entras a Instagram? Y yo decía, no, no quiero, no quiero. Entonces, ya un día quise. Entonces, soy la que no quería y ya. En Instagram. Ok. Y en Facebook estoy como Ileana Quiroz. Ahí seguramente me podrán encontrar. Y con mucho gusto en Facebook. Sí. Y estaría lindísimo porque de lo que se trata es de hacer equipo, de hacer comunidad, ¿no? Entonces, yo encantada de la vida, de trabajar y de sumar esfuerzos con quien quiera hacerlo conmigo. Perfecto. No, pues, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Me encanta tu historia. Me encanta saber que tienes planes hacia el futuro. Me encanta que quieras contribuir y ayudar a otras personas. Y bueno, si alguien escucha tu historia y resuena con lo que tú dices, pues que sepan dónde contactarte. No importa en qué país estén, gracias a la tecnología podemos trabajar en muchos países de forma simultánea. Y, pues, agradezco mucho tu tiempo, Ileana. Gracias por ser parte de este proyecto. Me encanta saber que has tenido transformación a nivel personal. No solo de negocio, porque de eso se trata, ¿no? De que tengamos una vida en balance. Así es que, muchísimas gracias. Ay, pero, pues, gracias a ti. También algo que me faltó, este, importantísimo decir. Es que me siento muy contenta, además, porque he tenido muy buenas guías. Y muchas veces no es fácil, ¿no? O sea, sobre todo lo que les decía yo de empezar de cero, de ser este, la de humanidades, es metida en mis libritos y de repente aventarme a este mundo, ¿no? De los negocios y de la distribución. Así es que esa es otra cosa importante también, ¿no? Que quien esté como yo, quien se identifique conmigo y que diga, ay, yo no sé cómo empezar, yo no voy a poder. Que sepan que sí, porque hay unas maravillosas guías como Vero, como Gracia, o como en general en la mayoría de las personas de la organización, que siempre están ahí para ayudarnos, Vero. Así es que me encanta poder platicar contigo. Te agradezco mucho este espacio y también muchas gracias a quienes nos vayan a regalar un ratito para vernos. Sí, gracias a todos los que nos escuchan, nos acompañan, nos ven, nos leen. Y pues gracias, Ileana, por estar súper, súper ratito contigo para conocerte un poquito mejor y pues para tratar de llegar a más personas que están buscando algo como tú, ¿no? Que a lo mejor sientes que no puedes, que eso no es para ti, y que a lo mejor en donde no pensabas encuentras algo que puede construir para tu vida. Así es que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos que tengan una súper semana y nos seguimos viendo en las historias reales de ORECA. Gracias.